En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Jesucristo se entrega por todos, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Uno de los doce llamados Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle El Maestro dice Se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua Al atardecer estaban a la mesa con los doce y mientras comían Jesús les dijo Les aseguro que uno de ustedes me entregará Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno ¿Seré yo, Señor? Él respondió El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado Más le valdría no haber nacido Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó ¿Seré yo, Maestro? Tú lo has dicho Le respondió Jesús En estos días santos, sin duda, que las palabras de Jesús se cumplen cual profecía enunciada Se acerca la hora La hora en que el Hijo del Hombre será entregado Se acerca la hora en que él va a celebrar esa Pascua Y no nos referimos sólo a la cena preparada según el rito judío, la comida pascual Nos referimos a este paso inexorable Por el cual el Salvador del Mundo viene a cumplir la voluntad del Padre Viene con su pasión, muerte y resurrección A ofrecerse por la humanidad El rescate por esos mismos que serán sus verdugos Y la humanidad de todos los tiempos Es el paso de Dios Que de la muerte llega a la vida Es el paso de Dios que también por nuestra vida Por tu familia, por nuestras comunidades Por el mundo entero Quiere hacer esa obra de restauración Que en todo lo que en nosotros todavía hay muerte y oscuridad Pueda brillar pronto la luz de Jesucristo, salvador del mundo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo